... Chef for Children vuelve a la Costa del Sol un año más en este 2023... ...el evento en el que los mejores cocineros de España muestran... ...su lado más solidario con los colectivos sociales... ...lo vamos a tener este año en esta edición, la quinta edición ya de Chef for Children... ...en Benavís, en el Hotel Anantara Villa Padierna... ...para conocer más detalles de esta iniciativa... ...me hemos quedado esta mañana con la creadora, con la pensadora... ...de todo este evento que es Pilar Candil... ...que nos vuelve a acompañar un año más, decíamos antes... ...exactamente, que pasa el tiempo muy rápido... ...parece que fue ayer... ...sí, parece que fue ayer... ...y encima este año pues nos adelantamos en fecha... ...nos vamos al 24 de abril... ...pero muy contentos ya en la recta final del evento. Vuelve un año más Chef for Children... ...Pilar, ¿cuáles son las novedades este año? ¿Cuántos cocineros vais a traer? ...y algunos nombres que ya tengas confirmada en la agenda. Pues mira, este año tenemos 47 cocineros confirmados... ...todos ellos colaboran en nuestro proyecto solidario... ...de forma totalmente altruista... ...contamos con todos los cocineros de la Costa del Sol... ...pues aquí en Marbella estará Mauricio Giovanini... ...estará Fernando Villasclaras... ...estará también Mario Cachinero... ...y luego pues de los grandes españoles... ...pues contamos con Martín Berasategui... ...con Ángel León, Diego Guerrero... ...en fin, así hasta 47 mujeres... ...por supuesto, Elena Arzac, María Gómez... ...y lo ilusionante es que este año... ...colaboramos con la Fundación Pequeño Deseo... ...que bueno, tienen una labor preciosa... ...que es ayudar a los pequeños que están enfermos... ...ellos tienen enfermedades crónicas o graves... ...y en ese momento en el que su autoestima... ...está un poco bajita... ...pues les hacemos cumplir un deseo... ...y en este caso es... ...pues aprender de los grandes maestros de la cocina... ...así que es muy bonito. Bueno, grandes maestros de la cocina... ...que todos ellos están reconocidos con estrellas... ...de la guía gastronómica Michelin... ...Pilar, ¿cómo va a ser esa jornada... ...del día 26 de abril? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues mira, nos vamos a encontrar por la mañana... ...una gran rueda de prensa... ...un foro gastronómico... ...en el que ellos, los maestros de la cocina... ...ponen el acento... ...en que hay que enseñar a los pequeños... ...alimentarse de forma saludable... ...nuestro eslogan es... ...comer sano, es divertido... ...y nadie mejor que ellos para enseñárselo... ...y después de ese foro... ...lo que hacemos es unos grandes talleres de cocina... ...en los que les enseñan recetas sencillas... ...en las que pueden probar... ...alimentos saludables... ...como verduras, frutas... ...pero enseñarles mucho más... ...de los que ellos ya conocen... ...porque al final en las casas... ...Marcel entran prácticamente... ...los mismos alimentos constantemente... ...cuando podemos descubrir algunos... ...que tienen sabores muy atractivos... ...y también texturas... ...les enseñan a emplatarlos... ...que es algo que les... ...les divierte mucho... ...con sus colores y demás... ...y lo pasan bomba... ...y luego por la noche... ...hay una gran cena de gala solidaria... ...lo bueno es que el menú... ...está elaborado por cada uno de los chefs malagueños... ...con estrella Michelin... ...cada uno elabora un plato... ...y que además los 47 cocineros... ...nos acompañan a todos los invitados... ...en esa cena de gala... ...que tendrá lugar en Villa Padierna... ...¿tenéis ya cerrado el menú de esa gala? ...lo tenemos ya cerrado... ...y es súper atractivo... ...¿nos adelantas algo? ...pues mira... ...he de decir que por ejemplo... ...Dani Carnero de Caleja... ...entra con una... ...con una... ...ostra... ...en este caso... ...Mauricio Giovannini de Messina... ...tendrá un plato de atún... ...Mario Cachinero de... ...Equina va a hacer un plato con lubina... ...o sea... ...todos súper deliciosos... ...podéis imaginar que es un menú... ...pues que tiene ocho pases... ...y todos ellos son deliciosos... ...sin duda un menú... ...tan delicioso como solidario... ...porque de ese menú... ...se van a recoger fondos... ...Pilar precisamente para la fundación... ...a la que hacías referencia... ...la fundación Pequeño Deseo... ...que comenzó... ...se puso en marcha en el año 2000... ...que trabaja para convertir en realidad... ...pues esos deseos... ...de los menores... ...que tienen enfermedades crónicas... ...o enfermedades más graves... ...y que desde el año 2000 hasta ahora... ...ya han cumplido... ...¿sabes cuántos deseos? Creo que es la cifra... ...y es impresionante... ...2000 deseos... ...y va en camino de muchos más... ...es una pasada... ...yo tengo unos poquitos más de deseos... ...pero por ahí andará... ...lo de menos es la cifra... ...lo importante es la labor... ...la labor que prestan... ...Pilar... ...¿por qué habéis decidido este año... ...por qué habéis apostado este año... ...cada año... ...se recogen beneficios para... ...o recaudación... ...para distintos colectivos este año... ...por qué habéis apostado por esta fundación? Mira, a lo largo de estos años... ...nos hemos ido reuniendo... ...con distintas organizaciones... ...lo que pretendemos es siempre ayudar... ...a colectivos infantiles... ...que necesiten nuestra ayuda... ...empezamos el primer año... ...con aldeas infantiles... ...después con la Fundación Aladina... ...juega terapia... ...y Down España el año pasado... ...con pequeño deseo... ...lo que nos atrajo... ...es precisamente esa sensibilidad... ...ese trabajo que hay previo... ...con los terapeutas en los hospitales... ...para saber... ...qué le gusta más a cada niño... ...y con muchísima ilusión... ...hay un trabajo de fondo... ...para hacerles cumplir ese deseo... ...que como os explicaba... ...llega siempre en el momento... ...de más bajón físico o mental... ...para esos niños... ...que en muchas ocasiones llevan... ...o meses o incluso años enfermos... ...así que pues es una labor impresionante... ...y queríamos apoyar... ...no sólo económicamente... ...con los fondos de la Gala Solidaria... ...sino también haciendo esos talleres... ...con los niños... ...y con los grandes cocineros. Bueno, el acto central... ...del evento solidario de este año... ...tendrá lugar el 24 de abril... ...como hemos dicho... ...pero el evento en sí... ...ya ha comenzado... ...comenzó en su momento en Madrid... ...hace unas semanas... ...en Bilbao... ...en Bilbao, perdón... ...seguirá también en Madrid... ...dentro de unos días... ...¿qué habéis hecho en Bilbao... ...qué vais a hacer en Madrid? Pues mira, en Bilbao tuvimos la suerte... ...de contar con las instalaciones... ...del restaurante de Necoacha... ...y ahí reunimos a 30 niños... ...con la Fundación Pequeño Deseo... ...y juntos hicieron una receta... ...que era una tartaleta con flutas... ...y daba gusto ver pues a Necoacha... ...a Martín Berasategui... ...nos llevamos desde aquí en Málaga... ...a José Carlos García... ...a Diego Gallegos... ...junto con Diego Guerrero... ...que está en Madrid con The Stage... ...pues les enseñaron durante la tarde... ...hacer esa tartaleta... ...y bueno pues era muy bonito... ...ver cómo llegaban con muchísima ilusión... ...les ponemos a los niños el gorrito de chef... ...el delantal... ...y son muy observadores Marcel... ...da gusto verles... ...cómo ponen toda su atención... ...y con sus manitas van estructurando ese plato... ...y la ilusión que les genera... ...el decir luego esto lo voy a hacer en mi casa... ...para mis padres... ...para mis hermanos... ...es una pasada. Entre los cocineros que... ...que vendrán al Hotel Villapadierna... ...hay uno especialmente... ...que a mí me llama especialmente la atención... ...que es Domi Vélez... ...¿quién es Domi Vélez Pilar? ...pues Domi Vélez es un panadero... ...de los más representativos y reconocidos aquí en España... ...porque hace una labor tremenda... ...a partir de recuperar un montón de recetas... ...que se habían perdido... ...sobre todo muchas de ellas de Andalucía... ...pero de orígenes ancestrales... ...y hace una labor de investigación brutal... ...para descubrir un montón de panes con cereales... ...pero todos saludables... ...ese es el punto de inflexión... ...que él nos explica... ...que hay que cuidar muchísimo esa tradición panadera... ...porque se ha perdido en muchas ocasiones... ...y él enseñará a los niños... ...pues a hacer, a amasar un poco el pan... ...y a reconocer... ...pues eso que es tan importante en todas las casas... ...que es el pan. Pilar, llegáis este año a la quinta edición... ...de este evento solitario... ...en estos cinco años... ...seguro que has pasado por un montón de anécdotas... ...que tienes un montón de recuerdos... ...¿cuál destacarías ahora? Si yo te pregunto por alguna anécdota... ...por algún recuerdo... ...¿cuál se te viene a la memoria? Pues mira, siempre me quedo con... ...yo no paro de agradecer a todos los cocineros... ...pues su participación, lógicamente... ...ya os digo que es desinteresada... ...pero muchas veces son ellos los que dicen... ...tenemos que daros las gracias a vosotros... ...en la organización de Chef for Children... ...porque estas vivencias... ...nos hacen abrir los ojos a la realidad... ...y nos sentimos fenomenal estando con los niños... ...entonces eso es lo que queremos transmitir... ...con nuestro proyecto... ...y es que hay que ayudar a los que lo necesitan... ...pero un poco en una forma egoísta... ...porque también es satisfactorio... ...para los que ayudamos... ...y con esas frases de los cocineros... ...me quedo siempre... ...que es algo como... ...que te llena. Pues con esa reflexión... ...nos vamos a quedar... ...Pilar, muchas gracias por atendernos... ...agradecerte también la labor... ...que siempre hacéis... ...desde tu firma... ...desde Lima Comunicación... ...muchas gracias... ...y nos vemos a la siguiente... ...seguimos trabajando... ...muchas gracias Marcel... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...